Primem y las empresas turísticas y tecnológicas que miden el tráfico de reservas apuntan a que este año se consolidará la recuperación del turismo en Baleares. En el informe coinciden en que 2022 será un año extraordinario, especialmente por la recuperación del mercado británico y alemán. Según Roybach, la empresa que gestiona la venta directa de hoteles a través de sus páginas web, cuentan con un crecimiento del 50% para Semana Santa y de un 30% para temporada alta. De cara a Semana Santa, a misma fecha del 2019, los hoteles directamente han generado un 50% más de ventas y en el caso del verano un 30% más de ventas. Así que nosotros somos igualmente optimistas y creemos que la venta directa de los hoteles en Baleares para este año 2022 va a ser bastante buena y se va a situar por encima del 2019. Con todo, desde Primem consideran que el informe refleja un cambio de ciclo, pero aún quedan retos pendientes como mejorar la productividad y promoción de las empresas, facilitar la transformación digital y apostar por la fidelización de los clientes o ser destino sostenible. Al final lo que tenemos que tener claro es que hay que tener un plan de trabajo. Hay que seguir reforzando los planes de reconversión y transformación digital, es uno de los elementos que también encontraréis dentro del informe. Hay que seguir trabajando por lo que quiere el cliente, que es destino sostenible, con lo cual la promoción de Baleares como destino turístico sostenible y hay que ayudar a las empresas a conseguirlo y hacerlo realidad, no solamente hablar de ello. El estudio también constata un aumento de la estancia media de los turistas sin bajada de precios y un incremento de las reservas familiares. La turoperación, sobre todo británica, también volverá a dominar la distribución en la próxima temporada.